¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Gizmo y bueno pues en esta ocasión va a ser un video muy corto Únicamente vamos a revolucionar a nuestro Magikarp Shiny en Magikarp Jump Es básico, pero lo quería compartir con ustedes Es este de aquí, por ahí lo voy a dejar Y bueno, vamos con la intro y comenzamos When you think of damn, what is this? That's us Make it speak as bam, when it hits, like what? Give it some of jams with that west side stuff Everybody hands in the air straight up Put them to the sky so I now jump Jams soundin' crazy when that bass sound bump We just gettin' started but that beat gon' cut We just wanna party something nice, so what? Come on everybody, put the drink down, bounce Pull up with the hottie, hear the fink town sounds Give me somethin' naughty when I stink downtown When we gettin' started man, I think right now On, on with this new song Play it again, hit the button, put that loop on We goin' in, get your son, make it loose on Antes de empezar con el video, te agradecería que te suscribieras a mi canal Y bueno, como no es sub, al lado de la suscripción aparece la campanita Activarla para no perderte ninguno de los videos Clicar en la casilla y guardar Así es que nada, dentro video Bueno, bueno pues ya estamos Ya estamos aquí Con nuestro querido Magikarp Que lo vamos a evolucionar, eh A ver Para evolucionarlo Se hace de la siguiente manera Una vez llegando al nivel 20 Hay que tocar varias veces Ahorita les digo en donde Pues básicamente al Magikarp Hay que tocar varias veces al Magikarp Hasta que nos salga el letrero que diga Que la piedra eterna se ha roto Vamos a ver Si es que quiere, ¿verdad? Porque, joder No sé cuántos cliques sean La piedra eterna se ha roto Ay, cállate Perdón por eso La piedra eterna se ha roto ¿Vale? Y ahora Y ahora Hay que subir de nivel Hay que subir de nivel Cosa tan sencilla como subir Un solo nivel El problema es de que De que pues sí Sí cuesta Sí cuesta Así es que vamos a Entrenar una vez A ver Yo creo que sí nos sale Vale Cuentas altos No está mal No está mal Vale Ay, por Dios Como quisiera Ver ya a ese A ese Yara del rojo Le puse Le puse a A mi Yara A mi Magikarp Viene alguien Ok, Pepita Una Pepita de Ah, no El masaje del alcalde Bueno, bueno Un punto de entreno No está mal Le puse a este Magikarp Dorado Nepomuceno ¿Por qué? No lo sé No me lo digo Vale Eh ¿Qué le pasa a tu Magikarp? ¿Qué jodido le pasa A tu Magikarp? Eh Jejeje Está evolucionando Eh ¿Qué le pasa a tu Magikarp, tío? Es que está evolucionando Está evolucionando Está evolucionando Oh, qué guapo Yara Me loco Nepomuceno Ha evolucionado A Yara Dos ¿Nepomuceno? Sí, eso es lo que digo Ok Lo hemos completado Este Digamos Eh Evento Secreto Pero Pero Se nos va nuestro Yara 2 Rojo ¿Vale? Nepomuceno Puntuación final Treceava generación Bueno Nivel 21 69.800 Alimentos consumidos 179 Sesiones de entrenamiento Dos Eventos desbloqueados Tres Número de victorias En liga No jugué ninguna Con ese Magikarp Así es que bueno Se va así Pero bueno No está mal No está mal Que viene Relevo generacional Ok Madre del amor hermoso Lo veo y no lo creo Nepomuceno Ha evolucionado A Yara 2 Y Shiny aparte Dada la circunstancia Darte la Enhorabuena No es precisamente Lo más apropiado Lo digo por una Menudencia Yara 2 No puede participar En nuestras ligas Es de cajón Pero bueno Que esto te sirva De experiencia Aunque Puntos de experiencia No te van a faltar Ya tienes 30 más Ok Muy bien No subo al 17 Pero me quedo por ahí Ahora deja que yo me encargue De tu Yara 2 Lo que tienes que hacer es Agarrar la caña Y pescar otro Magikarp Vamos a hacerlo Vamos a pescar Otro Magikarp Me da igual Si es Shiny o no Es que ya gané una liga Con un Magikarp Shiny Y bueno Ya lo evolucioné A Yara 2 Así es que Ya me da igual Si es Shiny o no O Bueno Estaría bien que Me dieran un motivo nuevo Pero lo más seguro Es que me toque un Magikarp Pitero Uno normal Uno sencillo Vale Aquí está Ya me salió este Ya me salió este Cabe de aclarar Que ya me salió Pero bueno El objetivo Está cumplido Vale Que era Vamos a ponerle a este Magikarp Le voy a poner ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Si al otro le puse ¿Alguien vio eso? Subió nueve niveles Con Una sola valla Que le Que comió Vamos Creo que es aquí en Villa Sin el registro En Eventidex Y va unos hasta abajo Que aquí tenemos A Dios Yara 2 Magikarp Revolucionada Yara 2 Enhorabuena Lo malo es que no aparece La La imagen Que trae aquí En Shiny Entonces Aparece Como un Yara 2 Normal Pero bueno El El logro O el El Evento Ya está Así es que Bueno Nada Solamente esto Quería compartirlo con ustedes La evolución Y pues bueno Vamos a jugar la liga Pues estoy en En la Superliga Creo que estoy en la Superliga Vale Aumenta de tamaño Ya me había salido Saltillo Así es todo Vean Aquí está En Magikarp De onceava generación Que tiene el nombre De mi hermana Itzel Es un Magikarp Ember Y está guapo La verdad me gustó Y para los que siguen De De Erráticos Con que Con que no gané Aquí está Liga peso Ganada Con un Magikarp Shiny Y las otras Pues bueno Fueron Con Magikarp Sencillos Así que nada Espero que les haya gustado Esta evolución La única evolución Que hay Y nada Yo me paso a despedir Soy Gizmo Nos vemos en un próximo video De Magikarp Jump Y adiós Gizmo Gizmo Gizmo